La orquesta Barrio Fino, directamente del Agustino. Ubícanos, ubícanos así en las redes sociales, ubícanos también en el Instagram, sí, infórmate de todo lo que vamos haciendo. Vamos por todos los barrios repartiendo harta salsa y mucha timba. Ya aquí, en el escenario, para ponerte a gozar un éxito del maestro Michael Blanco, esta vez interpretado por Prince Chris, los muchachos de Barrio Fino. Esto es Descapaste. No he tenido el valor de decir lo que siento. Me ha ganado el silencio mucho tiempo. Siempre oyendo quejidos y lamentos. Insatisfacciones que acaban con la ilusión. Y hoy, seré sincero, corazón. Yo, yo te lo daría todo, por algo más que tu amistad, la casa, el perro y el sofá. Soy yo, el que se muere por tu amor, el que te brinde el corazón, ese soy yo. Yo, yo te daré el paraguas bajo lluvia, la sombra si te doy el sol, para que no se maltrate tu piel. Seré el guardián de tu guarida, mi vida será tu vida. Hoy, hoy, me estoy declarando amor. Me estoy... Música Música Rico Barrio Fino. Sé que no es fácil, corazón, pero debes tomar tu decisión. Sé que no es fácil, perdona si te puse en tecido. Dame esa respuesta ahora. Sé que no es fácil, corazón, pero debes tomar tu decisión. Una decisión difícil, pero un juta. Ay, mami, como tú me gustas, y por eso voy a mí. Sé que no es fácil, corazón, pero debes tomar tu decisión. Te estoy esperando atento, si viene inventa ni un cuento, algo que salga de ti. Sé que no es fácil, corazón, pero debes tomar tu decisión. Y si te va tan mal con él, que se vaya y que te deje pa' mí. Música Expresarte lo que siento Y viendo tu situación Me cansé de ser tu amigo Hoy te llevo pa' mi casa Me cuente lo que me cuente Y el que se quede con su mala racha Vaya Si te vuelve a llamar, tú le vuelve a decir Dile que no incita Que no le sirve de nada Que no te vuelva a buscar Que eso es agua pasada Dile que no Lo que un día comenzó Otro día terminó Dile que no Oye Y ya no hay nada Que le salve la campana Dile que no Él se creyó mosquetero Y le quité la espada Dile que no Ahora soy yo, soy yo Dile que no Ahora soy yo, soy yo Dile que no Música Para la gente de Chorrillo La Victoria Dile que no El Agustino Callao Suquillo Rigo Dile que no Y para la gente de Breña Esto es Barrio Fino, papi Dile que no Para la gente traficando timba Dímelo, Daniel Dile que no Cintura, cintura, cintura dura, dura Así que ella cogió el trío Y se escapó Se fue conmigo Y como dice Ronnie Drew Dale, vamos Y fue tan mala la noticia Que salió en la prensa Y se corrió la bola Una noticia fresca ¿Cuál fue? No te va a quedar Yo no me quedé con la mejor parte Un castillo que no Se escapó Porque te quedaba grande Un castillo que no Grandísima Un castillo que sacaba Y si yo digo que Ya lo pasado, pasado ¿Y qué? No interesa Asume Confiesa Dilo de una vez Que me lleve esta pieza Y yo me la llevé Ya lo pasado, pasado No interesa Asume Confiesa Confiesalo Que me lleve esta pieza Confiesa de una vez Ya lo pasado, pasado Y con usted está cantando El Prince Chris Vamos Y yo, y yo, y yo, y yo Que me lleve esa pieza Y yo me la llevé Que me lleve esa pieza Cintura, cintura, cintura Y yo me la llevé Que me lleve esa pieza Cintura que te quiero ver Que me lleve esa pieza Rico, rico Yo me la llevé, yo me la llevé, yo me llevé esa pieza Yo me la llevé, yo me llevé, yo me llevé esa pieza Vamos, vamos, rico, barrio fino, papi